¡Bravo! Vivimos en el interior, vinimos en auto, hicimos 500 kilómetros aproximadamente, sabiendo que el Dakar llegaba hoy a Buenos Aires. Soy francés, trabajo y vivo aquí y me pareció divertido venir a ver el Dakar después de muchos años queriendo verlo y me parece gracioso verlo finalmente en Argentina.